...que se desprende a poder guiar y después me entrego ...que se paga las cosas que yo sé y después me llego ...y la verdad es que estoy lejos de ti ...que tengo miedo a no perderlo una vez ...necesito de hacer que Dios no amas a perderme de mi vida ...y la verdad es que no te juro, es decir que no te quiero ...de evitar falta de violencia, un canto de violencia ...y la verdad es que siguen fingiendo, no puedo extrañar mi corazón ...y la verdad es que no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero más que nada, necesito de tus besos ...y hacen falta mis días, no sin ti hay que hacer crecer sin ti ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero, no te quiero ...y la verdad es que no te quiero ...y la verdad es que no te quiero ...y la verdad es que no te quiero Son tus temores los que me alejan, son el buen que te quiero más que oír Son tus temores los que me alejan, son el buen que te quiero más que oír Son tus temores los que me alejan, son el buen que te quiero más que oír Son tus temores los que me alejan, son el buen que te quiero más que oír